Sí, señores, les damos la bienvenida a los que nos están siguiendo desde todo el continente y desde todo el mundo también, ¿por qué no? Estamos esperando la salida de los jugadores, que seguramente será en breve. Ahí están, señores, los jugadores entran al campo de juego y la gente se pone de pie para recibirlos y alentarlas. Gracias. Gracias. La orden del juez, el partido en marcha. La gana limpiamente. No le puede quitar el balón y le comete falta. La pelota rechazada con firmeza. La pelota salió y es saque lateral. Allí está atento interceptando ese lateral. Gran pase. Aleja el peligro por el momento. Fue bueno el intento de meterse al área, pero se la sacaron justo. Tira un pase largo. Hubo un poco de indecisión en ese ataque y la terminaron perdiendo. No pueden llegar al área rival. Intenta un pase al vacío. Están buscando meter el balón. Uy, 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 sí pasaba. Menos mal que el defensor le tiró el cuerpo encima, porque si no... La juega bien hacia adelante. Bien jugada hacia la esquina. Ahí va el centro, va. Corta, se avanza y la saca. La juega bien lejos. Sería bueno que alguno de los dos empiece a patear al arco. Menos por el bien del espectáculo. Abre muy bien la defensa con este pase. Se escapa por el lateral. A ver si puede mandar el centro. Asegura hacia atrás y vuelve a empezar. Y se escapa nomás. Ahí va. La juega bien lejos. La manda hacia adentro. Corre y sigue. Ahí va. Tira un pase largo. Atención, esta es muy buena. Parece que quieren tirar un centro desde ahí. Quieren hacer daño para los laterales. Cortó el balón. Cruza y gana el balón. Perfecto, brillante, señores. La juega profunda. Ahí está. Tremendo en el arco. Impresionante lo del arquero. Enorme reflejo para reaccionar ante ese remate que iba muy bien colocado. Quiere sorprender con el córner corto. Tiene un córner a su favor. A ver qué hace. La juega corta para asegurarla. Para el centro va. Tremendo impacto con la cabeza. ¡Gol! Con semejante centro es imposible no convertir el gol. Esa es la manera de cabecear. Con decisión y agresividad. Que quien semejante. ¡Va! Se abre el marcador, 1-0. Acaban de pasar al frente en el marcador. No tienen que dejar que los rivales reaccionen. Abre el juego y lateraliza el ataque. Gran maniobra, la tiene pegada. Desborde por el lateral. Va a mandar el centro al área. Muy buen control. Conduce pegado a la línea. Puede meter la pelota en el área. Va al centro. Brillante resolución, magnífico. Atención, se mueve por el costado. Puede venir el centro. Vete el cuerpo, traba y se queda con la pelota. Señores, así concluye esta primera mitad. 1-0 al descanso. A ver en el complemento cómo se ponen las cosas. No deben estar muy conformes con esta primera mitad. Parecían temerosos sin iniciativa. Sobre todo en ataque. No me sorprendería ver algunos cambios. Suena el silbato del juez. Y comienza la segunda mitad. Es por Huancayo. Tienen 45 minutos para revertir la situación. A ver qué pasa entonces. Va al centro. ¡Tiró! La pelota milagrosamente no entraba. Por poco estábamos hablando de un terrible golazo. Mite la pierna y gana la pelota. La tira larga cerca del área. Avanza y no lo puede parar. ¡Atención! Le pegó nomás. Extraordinaria salvada del arquero. Nunca vi una reacción igual. Fantástica. Tremenda atajada. ¡Ese es una rompo directo a la mano del arquero! Ahí va, abre el juego hacia la derecha Abre la defensa con un pase entre líneas Ahí va el centro, va Mete con todo y saca el balón Es lateral Ahí va el centro, va Qué lástima, era buena Con qué rapidez bajó para ayudar Enorme sacrificio de este jugador Hoy en día es común ver a los equipos defendiendo Desde la línea de los centros delanteros Pero requiere un gran esfuerzo en lo físico Magnífico lo que hizo ¡Tiró! ¡Uy qué pena! Estuvieron muy cerca Es un jugador que no necesita excusas para patear al arco En cuanto le dan un poquito de margen le pega Es por Huancayo Hay movimiento en el banco de suplentes Me parece que se viene un cambio La juega bien lejos Siempre está bien ubicado para recibir A ver si la aguanta Le ponen el cuerpo para moverlo Lo cortaron justo Se superaba el marcador Quedaba solo en el área La juega bien lejos Qué bien se desmarcó para recibirla por afuera Llega al fondo A ver si saca al centro ¡Tiró! ¡Ah no! ¿Y eso qué fue? Se desmarcó bien Encontró la posición Pero simplemente no pudo definir Está solo ¡Está solo! Señores, entramos en el último cuarto de hora Lucha para no perderla Están mostrando mucho coraje en buscar otro gol para ampliar la ventaja Pero en estas instancias del encuentro deberían enfocarse más en mantener la posesión La manda hacia adentro Juega la pelota y la pica Recibe el pase en el área Qué buena pelota, qué bien está jugando La tira larga para evitar el peligro Siguen arriesgando sobre el final A pesar de estar en ventaja Espero que no lo terminen lamentando La tira hacia adelante Uy, acaba de salvar a su equipo La juega bien hacia adelante No lo tocó ahí Sí señor, tiro libre Está habilitado Qué siestitas se durmieron los defensores Se salvaron de milagro Creo que todavía no salen de su asombro Allí busca los espacios Puede lateralizar el juego, mandar el centro al área Llegando al final Puede ser la última pelota del partido Asegura hacia atrás y vuelve a empezar Es todo por hoy amigos Allí están los técnicos saludándose Después del silbatazo final del árbitro del encuentro Bueno, es cierto Pudo ganar cualquiera Tuvieron algo de mala suerte Y tampoco lo favorecieron mucho los rebotes Es increíble la cantidad de chances que desperdiciaron Tuvieron muy imprecisos de cara al gol Muy bien, señoras y señores Nos vamos a despedir Pero enseguida Estaremos compartiendo con ustedes Todos estos tramos finales Del baño